Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por fin no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Volviste este año como sin nada y siga mirándote Dime baby, dime si olvidaste que mi corazón te estoy esperando Mother you know I know y por ti yo mandé con las tres palabras que conoces Ahora sé lo bien tonto que fui, por un beso más no ganarás otra vez Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por fin no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después Por fin no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad ¡Gracias! ¡Gracias! Feliz Navidad, Feliz Navidad